Nacido en Barcelona en 1964, se formó en una compañía de teatro de aficionados en la localidad barcelonesa de Aleya. Su primera película fue Manila, dirigida por Antonio Chavarrías, por la que recibió el Premio de Interpretación de la Generalidad de Cataluña. Ha compaginado el cine y el teatro con la televisión presentando programas en TV3. Y en 1994 presentó en Antena 3 el programa concurso No te olvides el cepillo de dientes. En teatro destaca su interpretación en la obra La reina de belleza de Linane, el zoo de cristal y un tranvía llamado Deseo.